El compañero Gilberto López y Rivas de México procederá a dar lectura del documento del Encuentro de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Declaración política del Encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad a 10 años de su reunión en Caracas, Venezuela. Hoy más que nunca la humanidad vive asedios y agresiones de tal magnitud que ponen en grave peligro la existencia de nuestra especie. El planeta mismo ha llegado al límite de su capacidad para la reproducción de la vida como ya afirmara el comandante Chávez hace 10 años en su discurso de instalación del primer encuentro mundial de nuestra red, existe un camino de la destrucción de la vida y otro de salvación de la humanidad. Ese camino de la destrucción de la vida y la especie humana es el que está siguiendo el sistema capitalista mundial cuya crisis se ha profundizado en estos 10 años transcurridos. La mundialización neoliberal ha conducido a una búsqueda salvaje de recursos naturales y estratégicos a través de la guerra, la militarización de las sociedades y las economías, la violación creciente y sistemática del derecho internacional, cuyas secuelas de crímenes, violencias, secuestros, torturas y masacres están a la vista. Al día de hoy el presupuesto militar de la principal potencia imperialista Estados Unidos sobrepasa el de la suma del resto de los países en este rubro. La represión y criminalización planetaria de las resistencias va de la mano de una dictadura mediática que pretende adormecer conciencia y justificar saqueos. No obstante esta vorágine destructora desplegada por el capital, los pueblos han sabido resistir y construir alternativas contra las cuales el sistema de dominación se ensaña. Se trata hoy como ayer de seguir asumiendo y multiplicando la estrategia ofensiva en defensa de la humanidad como lo propuconó Chávez. En América Latina durante esta década los pueblos originarios y afrodescendientes a través de sus movimientos y procesos autonómicos han fortalecido su protagonismo político y devenido importantes sujetos de transformación social. A pesar de las políticas entreguistas de los gobiernos neoliberales, los pueblos latinoamericanos están resistiendo el despojo de sus territorios, saberes, culturas y biodiversidad por parte de las corporaciones transnacionales de la muerte y la devastación ambiental. En varios países de esta región los pueblos han avanzado en su vocación democrática que se expresa en sostenidas victorias electorales de gobiernos antineoliberales y en las variadas formas de construcción de poder popular que han sido y son la clave de la identidad de un nuevo tipo de democracia participativa. En Venezuela, Bolivia, Ecuador, asambleas constituyentes expresaron la voluntad de establecer estados antioligárquicos basados en el poder y la soberanía del pueblo y en el reconocimiento de la diversidad y de todas las formas de inclusión social. Durante estos 10 años nuestra red ha sido testigo de grandes victorias continentales, un hito histórico para la región y el mundo, como lo dijo el presidente Maduro, fue mandar el alca al carajo, como lo celebró Chávez coloquialmente en la tumba del Mar de Plata Argentina en el año 2005. A partir de esta ofensiva emancipadora de los pueblos, emergen en el concierto de los países latinoamericanos, el ALBA, UNASUR, CELAC, Petrocaribe y una diversidad de acuerdos bilaterales en ejercicio pleno de su soberanía y al margen del tutelaje imperial. En este periodo fuimos testigos de cómo se configuró en los hechos la visión geoestratégica de Chávez, la emergencia de un mundo pluripolar que es el inicio del quiebre de la hegemonía estadounidense. Está todavía en formación el proyecto Sur-Sur que defenderá y desarrollará la parte más vulnerada de la humanidad. No obstante, en esta década, por su parte, el imperialismo colectivo encabezado por Estados Unidos ha intensificado su política guerrerista y consurgente en el ámbito planetario. El presidente Obama, paradójicamente distinguido como premio Nobel de la paz, redobló la presencia y acción de las fuerzas especiales de su ejército en numerosos países, aumentó el secuestro extraterritorial y la tortura de miles de ciudadanos recluidos en prisiones clandestinas sin el debido proceso judicial. El país que se arroga unilateralmente el derecho de certificar supuestas violaciones de derechos humanos en Cuba y Venezuela es un confeso practicante de tortura y ejecuciones extrajudiciales con drones y con equipos de matones a su servicio. El presunto adalid de la libertad de expresión y los derechos a la privacidad de los ciudadanos es matriz de un demencial programa de espionaje planetario y patrocinador de una guerra mediática cultural que incluye una industria de entretenimiento que inocula antivalores y antihumanismo. En esa guerra planetaria, Estados Unidos no tiene empacho en contratar científicos sociales de diversas disciplinas para realizar investigaciones en nuestros países con fines militares y corporativos, asociándose con universidades, ofertando fondos, becas e incentivos académicos con los que convierte en mercenarios a no pocos científicos e investigadores. En la intelectualidad al servicio del imperio destacan aquellos que se reúnen en torno a Uribe y Aznar para alentar un pensamiento neofascista enmascarado de liberal y cuya concreción se expresa en las guarimbas, en la guerra psicológica y en las campañas mediáticas. Como otra corporación capitalista más que invade territorios, cuerpos, gobiernos y estados, el llamado crimen organizado ha cobrado protagonismo regional y mundial al grado de que la economía mafiosa integra un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de nuestros países. La supuesta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo constituye en realidad una nueva estrategia de despojo, despoblamiento y recolonización de países con alto costo de vidas humanas que son consideradas por el capital como desechables. Adyosinapa sintetiza los agravios cometidos por el imperio y la oligarquía local contra México y es también un modelo de dominación impuesto por el neoliberalismo que no queremos para la humanidad. La voz se alzó en las calles y se escuchó un grito acusador. ¡Fue el Estado! ¡Vivo los queremos! La red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad nació inspirada en las ideas de Fidel Castro y Hugo Chávez con una proyección martiana y bolivariana de unidad latinoamericana y caribeña y de una clara adhesión a los principios del antiimperialismo, el anticapitalismo, el anticolonialismo y el socialismo. Cuba, cuya resistencia y proyecto socialista no se han doblegado ante Estados Unidos ni en los momentos más dramáticos y difíciles, fue y es fuente de aliento y esperanza sin la cual habría sido mucho más difícil el cambio de época en nuestra América. Ello explica en gran parte que siga sometida al cruel bloqueo y a los planes desestabilizadores que el imperio ahora ha extendido a Venezuela. De ahí que los miembros de la red consideramos fundamental denunciar enfáticamente y con nuestro repudio a las declaraciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos cuando pretende aplicar sanciones contra el pueblo y el gobierno revolucionario y socialista de la República Bolivariana de Venezuela. Maduro, 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 Maduro ¡Maduro! 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 Hacemos nuestras las palabras de Chávez que el presidente obrero Nicolás Maduro ha hecho suyas también. Venezuela se respeta, basta ya de agresiones y mentiras, basta ya de amenazas e intervencionismos. Es prioridad histórica y estratégica defender a Venezuela y apoyar al presidente Maduro, quien es un estadista surgido de esta revolución chavista. La red expresa su ternura solidaria y fraterna a las víctimas de las guarimbas, a sus familiares y al pueblo, que ha soportado sabotajes, insultos, falacias y humillaciones, así como los costosos daños económicos de los neofascistas. La red se solidariza con el pueblo de Estados Unidos en sus movilizaciones contra el racismo, la represión y la brutalidad policíacas, el encarcelamiento de manifestantes, la criminalización de los dirigentes y también en su lucha contra la creciente pobreza que dicho pueblo sufre, víctima de las mafias bancarias y del infame y demencial negocio de la guerra impulsado por su gobierno. La red apoya las luchas indígenas y campesinas de todos los continentes del sur contra las corporaciones mineras, petroleras, eólicas, hídricas, farmacéuticas, turísticas y del agronegocio que pretenden desterritorializarlos, desposesionarlos y condenarlos finalmente a la muerte a la par que destruyen los ecosistemas. Demandamos medidas concretas para la salvación de la selva amazónica en peligro de profunda degradación que sólo los países de América del Sur pueden llevar a cabo en un esfuerzo de integración. La red apoya con profunda esperanza el proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP en La Habana, Cuba y llama al pronto inicio de diálogo con el ELN. La paz es una aspiración sentida no sólo por el pueblo de Colombia sino por todos los pueblos del mundo. Nos solidarizamos con la lucha por la independencia de Puerto Rico y demandamos la liberación del patriota Óscar López Rivera. Apoyamos firmemente a Argentina en su reclamo histórico por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Repudiamos asimismo las operaciones financieras especuladoras de los llamados fondos buitres y el aparato judicial cómplice de las mismas. Exigimos el esclarecimiento de las operaciones bancarias que saquearon las divisas a través de la banca argentina hacia cuentas al exterior. Apoyamos la justa exigencia del pueblo boliviano ante la Corte Penal Internacional por una salida soberana al mar. Reiteramos el rechazo al maltrato de parte de Estados Europeos que sufrió el presidente Evo Morales, fundador de esta red en México en su viaje a Europa, que puso en peligro su vida y de quienes la acompañaban. Exigimos el cese del bloqueo contra Cuba. Demanda que apoya casi la totalidad de los países del mundo, así como la libertad de los tres patriotas cubanos antiterroristas que permanecen hace 16 años en las cárceles estadounidenses. Nos declaramos en contra de cualquier intento desestabilizador en territorio cubano por parte de Estados Unidos y sus agencias. Demandamos el cierre de la base militar de Guantánamo y el de todos los centros de cultura en su territorio y en otros lugares del mundo. Hacemos propias las palabras de condena del presidente Mel Zelaya aquí presente contra el terrorismo de Estado y el uso de la violencia del crimen organizado contra el pueblo de Honduras y en particular contra la oposición al gobierno proestadounidense que, por cierto, ha aumentado la presencia de bases militares en su territorio. Apoyamos la lucha popular en Haití y la reivindicación de su soberanía frente a la ocupación militar. Suscribimos las palabras de Chávez en torno al conflicto en el país vasco en el sentido de que el fin de la lucha armada abra los caminos de la paz. Asimismo, suscribimos nuestro apoyo al derecho de autorminación de los pueblos en el Estado español en el marco de un proceso de democratización. nos solidarizamos con la lucha de los pueblos chilenos de los jóvenes chilenos en demanda de una educación pública gratuita y laica demanda extensiva a toda nuestra América reiteramos el reclamo histórico al reconocimiento del Estado palestino y repudiamos los ataques militares y el acoso represivo de Israel a este pueblo heroico en suma nuestro desafío fundamental es la búsqueda de un nuevo paradigma de la vida colectiva de la humanidad en el planeta ya que las regulaciones del sistema capitalista no han sido suficientes para encontrar soluciones que garanticen el futuro de la madre tierra y de la especie humana por ello saludamos especialmente la creación del centro de altos estudios del pensamiento y la acción de Hugo Chávez que contribuirá sin duda a construir ese paradigma inventamos o erramos como dijo aquí el presidente Maduro al finalizar nuestro encuentro los miembros de la red de intelectuales artistas y movimientos sociales reunidos en la capital de Venezuela hemos constatado que se equivocaron y fueron derrotados por el pueblo quienes pensaban que tras la desaparición física del presidente Chávez se derrumbaría la revolución bolivariana y se emplearon a fondo para que así fuera a pesar de las dificultades a pesar de las dificultades podemos afirmar que la revolución está más viva que nunca viva Chávez viva Nicolás Maduro viva el pueblo venezolano en Caracas República Bolivariana de Venezuela a 12 de diciembre del 2014 ¡Gracias!